Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara. También nos pueden seguir en la TDT de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, Exlas Canarias, Sevilla. Si usted nos conecta con la TDT, pues pueden vernos a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un FIET TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarles que Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y como ya saben todos ustedes, desde el 1 de marzo ya estamos en las cableras, en las plataformas de Hispana América por medio de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque en estos momentos están pasando cosas que no podemos pasar por alto. Estamos hablando de que no sería de extrañar que Sánchez soltara lastre. ¿Y qué quiere decir esto de soltar lastre? Pues quiere decir que, lógicamente, a lo mejor deja a Begoña Gómez. A lo mejor deja a Begoña Gómez, amigos. Esa es la situación que estamos viendo en estos instantes. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estamos viendo momentos muy complicados de la historia de España. Momentos en los cuales ustedes, lógicamente, tienen que estar pendientes. La pregunta del millón que nos hacemos todos es la siguiente. La pregunta del millón que nos hacemos todos es la siguiente. ¿Está Begoña Gómez en estos momentos en situación de salir de la que se le espera? ¿Está en esos momentos? Porque lo que todo el mundo pregunta es si Pedro Sánchez va a ponerla de cortafuegos y, después de este cortafuegos, intentar salvarse él. Estamos hablando de la situación, de la situación que se vive ahora mismo en Moncloa. Begoña Gómez, ya sabemos que tiene una relación mala con Sánchez. Que hay tensión, pero esa tensión existe, amigos, lo iremos viendo poco a poco. Porque lo que empieza a hablar todo el mundo ya a las claras es que no hay, no hay una buena sintonía. Y que Sánchez pretende darle boleto a Begoña Gómez. Han sido muchos años donde Begoña ha impuesto su autoridad. Sánchez tiene dos opciones, parece que ha habido dos cosas. Una, directamente, directamente, pues, como todo el mundo sabe, Sánchez directamente podría saber todo o no saber nada. Si sabía todo, podría, supuestamente, estar detrás de toda la trama. Si no sabía nada, la dejó hacer hasta que se diera el golpe. Y, ahora mismo, el golpe de Begoña es tan mortal que se puede acabar con ella. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias. 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 Gracias.